Música 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 Que te valen estos días, aunque luego se te caiga en tu pesima Aunque vales bajo, ya ven los papeles, ya se duro en tu parcela A la gloria Vive la vida, dominicano Vive que te muerto, solo si te saben cuántos de los hijos Esos hijos que no te vuelan tres veces Vive, mamá, y déjame la vida, no es otro cual que se te caiga en tu recorrer Si la gente no te vende Hay que te valen estos días, aunque luego se te caiga en tu pesima Vive que te muerto, solo si te caiga en tu pesima Aunque vales bajo, ya ven los papeles, ya se duro en tu parcela A la gloria ¡Malo arriba! 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 ¡Malo La banda de pantalla, la banda de pantalla, ¡que viva la República Dominicana! ¡Dominicano! ¡Dominicano!